...y no tenías que demostrar nada a nadie, en todo caso te lo tenías que demostrar vos. Seguro, seguro. Etel, en tu caso, ¿qué pasó con tu vida? ¿Cuándo decidiste dejar de ser Héctor? ¿Qué fue lo que... la primera vez que te montaste y te pusiste un traje de mujer? Hace mucho tiempo, en el 73. En el 73. Yo conocí a mi actual pareja, no con esta ropa obviamente, pero tal como estoy. Lo conocí, en el 74. ¿Y desde entonces estás con tu pareja? Estoy con mi pareja, sí. O sea que van a cumplir bodas de qué? Ahora en octubre, 25 años. 25 años de noviazgo, de casados y un amor increíble. ¿Y dónde lo conociste a él? ¿Dónde lo conocí? Sí. En la casa de una amiga, que él se mofaba de mi amiga, porque el amigo de él andaba con mi amiga. ¿Y la amiga tuya era un travesti? Sí, y se mofaba del amigo. Le decía si no le daba vergüenza, que cómo podía andar con otro hombre. Claro. ¿No? ¿Y cómo te lo enganchaste? No, yo no lo enganché, él me enganchó. Ah, no me digas. Fue distinto, porque iban chicas a la casa de mi amiga que se le tiraban a él, o sea, lo querían enganchar, ¿no? Porque era otra época... ¿Chicas chicas a chicas chicos? Travesti. Era una época en que salíamos clandestinamente. Y ahí empezaste. ¿Y a quién le robaste por primera vez un lápiz labial? A la bruja de mi madrasta. Porque fui la cenicienta de mi casa. ¡Ay! La bruja me hacía hacer de todo. A las cinco de la mañana me hacía lavar los pisos. ¡No! Te lo juro. Y yo para sentirme mejor me pintaba los labios, ponía los pollerones de ella en aquellos años. Los pollerones anchos. ¡No! No me sabía lavar la cara. Y me descubría la tipa y me da unas palizas que no quiero saber. ¿Y tu papá todo esto? No, mi padre nunca existió. Mi padre me dio como si era un animal al año, a los 20 meses de vida. ¿Y ahora sos ama de casa? Soy ama de casa. ¿Y de qué trabajas? Trabajo en peluquería, hago ropa de show. ¿Y esa ropa te la hiciste vos? Hago ropa, sí, hago ropa de show. ¿Por qué no la mostrías?